¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a estrenar una nueva serie en el canal que va a depender única y exclusivamente de vosotros, sí porque si veo que hay mucho cariño, pues la continuaremos en los siguientes parches y si veo que no os gusta demasiado, pues obviamente no lo haremos y vais a decir, ¿y Star? ¿en qué consiste? Pues bien, va a consistir en puntuar las skins que vayan saliendo de este parche creo que no hay nadie que haya hecho esto y si hay alguien, pues lo siento, pero no lo había visto creo que no hay nadie que haga esto actualmente ni para Youtube ni para ningún tipo de plataforma que es evaluar la calidad que tiene cada una de las skins lanzadas de League of Legends de hecho, voy a intentar ser lo más objetivo posible y digo que ¿por qué sois tan importantes vosotros? porque quiero que en los comentarios vosotros también pongáis la nota que le daríais a cada una de las skins que vamos a ver y como no, qué mejor manera de empezar con las últimas skins que han sido reveladas que han sido la segunda tanda de Star Guardians así que sin más, quédate hasta el final, dale un buen like y vamos a empezar de hecho, lo primero que vamos a comentar, porque vamos a ir repasando por supuesto la skin en general y es que visualmente empezamos con la detallilla a mí personalmente me ha gustado muchísimo creo que cambia muchísimo el modelaje con el que normalmente o el de la skin base que tiene Talilla y también vemos como no, las mejoras en cuanto al tema de las animaciones pues dándole ese toque con respecto pues a la temática a la que ha sido construido creo que los colores elegidos que han elegido en este caso para Talilla pues son los adecuados y como no, pues como no puntuar para mí algo básico es el vuelta a base, creo que está bien, obviamente no es el mejor pero la verdad es que le daría una puntuación bastante alta vamos a empezar a repasar también un poquito como vienen siendo pues sus habilidades el autoataque simple, porque al fin y al cabo ya recordad también el valor que tiene cada una de las skins también vamos a evaluar pues como es los efectos de habilidad que tiene y bueno, creo que no son para nada malos y tendríamos aquí pues lo que vienen siendo todas las animaciones que tiene la propia skin vamos a tirar el muro, que realmente tampoco creo yo que se pueda hacer mucho simplemente destacar un poquito pues los colores y a lo mejor en esta parte sí, pues ver cómo va con su mini mascota así que creo que es una skin aparte pues con la pasiva de más que está bastante bien no sé vosotros qué puntuación, pero yo le daría en torno al 8 sobre 10 a continuación vamos a pasar con Queen Star Guardian y es que la verdad, aunque visualmente en sí lo que viene siendo la base de la skin no está del todo mal, ya me podéis vosotros decir qué os parece esta ballesta por ello la verdad es que le encuentro bastantes formas no adecuadas de comentar creo que dentro de los colores que han elegido no están del todo mal pero sigo sin ver a esta campeona junto con esta temática de skin las animaciones son simples porque realmente la campeona no tiene unas animaciones espectaculares y en este caso pues Riot Games tampoco ha decidido innovar demasiado su vuelta a base posiblemente sea de lo mejor pero como obviamente todas las skins Star Guardian no tienen nada de especial que haya que destacar con lo cual creo que se queda con una skin bastante simple de hecho solamente resaltaría pues las habilidades son muy simples como digo, debido un poco a lo que viene siendo pues la propia campeona en sí la forma en la que autoataca me parece un poco rara y como vemos en cuanto al tema de las habilidades quitando algunos efectitos y demás que pueden resultarnos bastante curiosos creo que es una skin bastante deficiente con respecto a las anteriores lo único positivo que le encuentro realmente es la forma en la que tiene de valor que fijaos como lo coge y creo que tiene unos colores pues muy vivos y que realmente van en consonancia un poquito con esta skin de Queen Star Guardian pero como digo creo que sigue faltándome un poquito verla más y le daría apenas un 5 sobre 10 es decir, aprobada pero justita la siguiente que vamos a ver como no una de las maléficas de esta Star Guardian hablamos de Star Nemesis Morgana la verdad es que creo que la paleta de colores elegida es maravillosa todo lo que han querido transmitir con esta campeona que se vea maldad que además se ve represente con la temática de Star Guardian creo que es una auténtica maravilla creo que en este caso fijaos que estamos hablando de skins del mismo precio al igual que hemos podido hablar de Queen y de Talilla y la verdad es que creo que en esta ocasión Riot Games se la ha marcado totalmente la paleta de colores perfectamente acompañada pues de una campeona que realmente pues ya sabéis que le suele quedar bien prácticamente cualquier tipo de temática en cuanto a que le sacan de skins y creo que se lo han rifado muchísimo sus habilidades obviamente no se quedan absolutamente nada atrás fijaos los efectos que suelta ese autoataque de Morgana junto combinándolo con sus habilidades aquí tendríamos la Q aquí tendríamos el charco muy oscuro pero siempre dando ese detalle que se note que es de las Star Guardian y como no este escudo que me parece una auténtica pasada muchísimos detalles y muchísimas, vamos unos efectos visuales es tremendos y aquí vemos los efectos de la Ultimate como Morgana se pone oscura y fijaos el detallito de como aparece su mini mascota de forma maligna que la verdad es que es un auténtico espectáculo como no, hoy no podemos olvidarnos y mucho menos quitarle crédito a este espectacular vuelta a base que tiene esta maravillosa skin de Star Nemesis Morgana que para mi es un auténtico 10 de 10 a continuación nos vamos con Real Star Guardian una de las skins que posiblemente pues más hype generó por el hecho de que era la primera skin de lanzamiento después justo de la campeona es decir es su primera skin después de la del conjunto de lanzamiento y la verdad es que bueno Riot Games en este caso ha querido adaptar un poquito lo que viene siendo a la temática pues algunas de sus animaciones pero la verdad es que se me hace muy rara lo mismo ver a Rel en esta temática me pasa un poquito al igual que Queen no me acaba de cuadrar demasiado y sobre todo me resulta muy familiar a la skin de lanzamiento no han innovado demasiado en cuanto a temas de colores quizá a lo mejor deberían haber probado otro tipo de temática de skin que quizá hubiese respetado un poquito más a lo que viene siendo la campeona y en cuanto a habilidades tampoco vemos una innovación extrema simplemente pues los efectos que acompañan como ya sabéis siempre a Star Guardian y poquito más cabe destacar un poco pues los efectos del salto que quizá sí que están bonitos y lo que viene siendo la forma de Rel en el caballo con su embiste pero la verdad es que la skin se me queda un poquito simple como vemos lo único a destacar como digo son los efectitos en este caso de las habilidades no muy en consonancia de lo que viene siendo esta temática de Star Guardian como no vamos a ver también su vuelta a base que la verdad es que bueno pues sin más es un vuelta a base bastante genérico comparándolo un poco pues con el resto de skin en este caso de Star Guardian con lo cual pues la verdad es que no le daría mucho más de un 6 sobre 10 y creo que realmente me estoy yendo un poquito alto por el hecho de que es su primera skin como digo de lanzamiento después de la campeona a continuación tenemos una de las reinas en cuanto a campeones que cuando se empezaron a rumorear pues triunfó más y hablamos de la skin de Akali skin que cabe resaltar que es legendaria con lo cual la verdad es que vamos a poder ver cosas muy diferentes como muchas mejoras en cuanto a temas de VFX y animaciones la verdad es que creo que la skin es muy bonita la paleta de colores elegida son fenomenales también le acompaña su mini mascota en esta ocasión con esta temática que le queda bastante chula creo que Riot Games en este caso ha creado una muy buena skin pero también cabe recordar eso el precio pero sobre todo quería destacar en esta ocasión el efecto reflejo que tiene esta skin con esta especie de aurora boreal junto con mezcla acuática que la verdad es que creo que le queda fenomenal también le acompaña en este caso hacer un poquito de mención un poquito a Kaisa que en esta ocasión también le añadieron eso es decir que animaciones perfectas nos vamos a centrar un poquito en sus habilidades que bueno tampoco Akali no es una campeona en la que realmente se puede hacer algo turbo espectacular y aún así Riot Games en este caso pues la ha hecho y es que como podéis apreciar pues las habilidades de Akali en este caso pues suelen ser bastante simples pero aún así han querido crear pues pequeños detalles como añadir a la mini mascota crear estos efectos realmente cuando estamos por ejemplo entre las sombras muy acompañados por ejemplo en la skin de Kaisa en esa forma de cuando tiene el casco puesto que la verdad es que le queda bastante guay además de ver esta forma más oscura de Akali junto en esas sombras que la verdad es que creo que le quedan espectacular y como no puedes ver su ultimate que la verdad es que sobre todo destacar un poco esa segunda marca con esas alas que aparecen de típico de las skins Star Guardian y como no la acompaña un vuelta a base muy muy espectacular creo que para la puntuación que se le puede dar a esta skin a pesar de que era una skin cara sería 9 sobre 10 y por último pero no menos importante nos vamos con la skin prestigio de Syndra Star Guardian y es que la verdad es que tengo que decir que a mi personalmente me sorprendió obviamente como digo este es el primero de los vídeos y vamos a ir mejorándolos poco a poco y demás porque por ejemplo en esta ocasión quería destacar también el Splashar que tiene esta campeona que sencillamente me parece brutal creo que Riot Games poco a poco está dando un salto de calidad en cuanto al tema de las skins edición prestigio y aunque hemos visto que en cuanto a tema de las animaciones pues obviamente se adaptan un poco a las de la temática si que vemos ya una skin prestigio realmente importante y no solamente un croma como vemos tiene efectos totalmente diferentes con respecto a su skin normal con lo cual le hace una skin prestigio muchísimo más valiosa sus efectos de habilidades son simplemente maravillosos y la verdad es que es una skin muy a tener en cuenta como vemos los efectos de sus habilidades son una auténtica barbaridad sin duda alguna creo que este es el camino que Riot Games tiene que seguir con las skins de prestigio y sin lugar a dudas le daríamos un 9 sobre 10 para esta la Syndra edición prestigio Star Guardian así que como he dicho al principio del vídeo este vídeo realmente va a depender de todos vosotros quiero que vosotros veáis el vídeo y evaluéis cada una de las acciones que hemos ido destacando de estas skins y que por supuesto me pongáis todas vuestras supuestas puntuaciones de cada una de estas skins así que sin más espero que os haya gustado muchísimo este formato que lo compartáis con vuestros amigos sería para mí una grandísima ayuda para que así podamos tener las máximas opiniones posibles por parte de la comunidad y quién sabe si esto puede servir también para en alguna ocasión mejorar y decirle a Riot oye esta skin se merece una pequeña mejora así que sin más un super saludo espero que vaya muy bien el día y nos vemos en el siguiente vídeo adiós